Queda poco tiempo para aprovechar y ver en la sede Sabetay de la Universidad Popular Municipal la obra de varios fotógrafos que bajo el título Planos Contrapuestos muestran sus diferentes visiones del retrato y también de paisajes cercanos. Los autores son los alumnos del taller de fotografía del Centro Municipal Formativo. Lo podrán ver hasta el 29 de febrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!